La información sobre lo que veo que es la intención del régimen en estas horas y cómo algunas personas están por confusión o por desconocimiento de tantas otras fuerzas que están desplegándose en el mundo o por cansancio o por miedo siendo parte de esta estrategia. Yo siento que el régimen busca tres cosas. La primera, la banalización, la banalización del mal, quitarle significado a la crueldad de lo que están haciendo y la naturaleza de su operación. La segunda es buscar como sea una normalización, es decir, normalizar la pobreza. Eso está allí, como que es parte del paisaje venezolano y es lo que hay y los que no quieran o los que puedan que se metan en burbuja y a los que no les gusta que se vayan. Y la tercera es la desmoralización de la sociedad. Al final estamos en una guerra, queridos venezolanos, una guerra horrible, una guerra difícil de entender tangiblemente porque son estos procesos de última generación que yo diría que esta es la primera guerra realmente mundial. La primera guerra realmente que se está dando en el mundo entero y es contra los valores y lo que significa Occidente con sus democracias liberales. Y es por eso que es tan importante que así como estos criminales se han organizado y sistemáticamente buscan destruir nuestra vida, lo que creemos, nuestras raíces, nuestras relaciones, obviamente llevándose por delante, nuestra nación, nuestra nación, es uno de los epicentros de estos procesos mundiales, como ellos se organizan, quienes compartimos las ideas de libertad, el pluralismo, la democracia, el Estado de Derecho, las libertades individuales, tenemos que unirnos y organizarnos y apoyarnos. Y me ha dado una enorme satisfacción que justo esta semana, en un contexto tan complejo como el que vive en el país, se haya anunciado finalmente la incorporación de nuestro partido Vente Venezuela a la internacional liberal. Y por eso quiero arrancar hoy conversando con Pedro Uruchurto, Pedro conocido por todos y mucho más en la familia de QRCR, es coordinador de Relaciones Internacionales y de Vente Mundo, Vente Venezuela, es vicepresidente de REIAL, la Red de Organizaciones Liberales de América Latina, pero además de profesor y investigador, etcétera, 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 es guerrero del teclado, pero con todas sus letras. Y Pedro ha sido uno de los artífices con gran trabajo, meticuloso, de poder haber abierto esta oportunidad y que hoy Vente sea el primer partido liberal en la historia de Venezuela de formar parte de lo internacional. Pedro, felicitaciones y como compañera de trabajo y de lucha, me siento muy orgullosa del trabajo que haces. Bienvenido. Gracias a ti y gracias por el espacio. Y bueno, créeme que la satisfacción y el orgullo también vienen de acá hacia todo el partido porque esto es un trabajo que hacemos todos. La verdad es que cuando uno ve en retrospectiva 10 años de trabajo y la cantidad de líderes, dirigentes, ciudadanos dentro y fuera de Venezuela que forman parte de Vente y que todos los días luchan incansablemente por la libertad, uno se da cuenta que estamos haciendo lo correcto y este tipo de logros lo ratifican. Así que créeme que también el orgullo es de este lado y muy contento con esta noticia. La Internacional Liberal es una organización que tiene una larguísima trayectoria, la integran organizaciones, partidos en el mundo entero. Explícanos un poquito cómo está formada, cómo fue el proceso para entrar, qué evaluaron y al final cómo fue esa votación tan emocionante del 2009. Sí, la verdad es que ha sido un proceso emocionante, pero también hay que decir que no es un proceso nuevo. De hecho, la presencia de Vente en los espacios liberales internacionales no es nueva. Nosotros de estos 10 años de existencia, por lo menos la mitad lo hemos dedicado a consolidar una serie de relaciones que nos han llevado por este camino. Y la Internacional Liberal es como el punto máximo de organizaciones, ese paraguas o esa familia doctrinaria, digamos, por ponerle un nombre a la que un partido político liberal puede pertenecer. Así como está la Red Liberal de América Latina, que es un espacio de la región, de nuestra región, la Internacional Liberal es literalmente el espacio global, los liberales de todo el mundo allí reunidos. Es una organización que tiene más de 70 años de historia, más de 100 organizaciones, casi todas son partidos políticos, líderes de todo el mundo están allí. Y bueno, el hecho de estar allí como los primeros venezolanos, la primera organización venezolana liberal que forma parte es muy importante en un contexto como en el que además ellos han definido Venezuela como un punto pendiente en la agenda liberal, de entender lo que pasa, de asumir la lucha que damos los venezolanos, pero también como la gran oportunidad. Y yo creo que allí tenemos una enorme ventaja y eso nos ha llevado a este proceso que fue muy emocionante y que duró más o menos dos semanas todo el proceso desde la aplicación, la votación. Y cierro rápido la respuesta con esto. Lo más importante a mi modo de ver, además del ingreso obviamente, es que fue una votación unánime, 65 votos a favor y en un contexto que no suele ocurrir. Y eso nos tiene que llenar de enormes satisfacciones. Y ninguna abstención, ningún voto en contra, te confieso que yo estaba tan emocionada, yo estaba ahí conectada. Y yo decía, ay Dios mío, esperemos que estos resultados sean positivos. Y bueno, la verdad es que fue una enorme alegría y una gran responsabilidad por lo que tú decías. Nunca había un partido inscrito en la internacional liberal en nuestro país. Y de alguna manera, cuando nosotros arrancamos con 20 y buscar, difundir las ideas liberales, mucha gente nos sentía tan locos. Un país que solo ha conocido el socialismo lanzarse como una propuesta que es totalmente lo contrario de lo que ofrece el socialismo. Y es algo que tú y yo hemos hablado muchas veces, lo decimos internacionalmente y la gente dice en serio. Es decir, Venezuela puede convertirse en una especie de Polonia, Eslovaquia, Estonia. Es decir, que pasa del comunismo a ser de los países que más fervientemente defienden las ideas de libertad. ¿Cómo ves eso tú, que además has estado al frente de la formación en mente durante tanto tiempo y ahora tienes esta responsabilidad tan grande hacia afuera? Literalmente, como lo dices tú, yo creo que puede ser paradójico, ¿no? En un contexto de este de guerra, destrucción, tan difícil muchas veces. De hecho, ese mismo día que teníamos la noticia del ingreso, también vivíamos momentos difíciles como partido por la pérdida de uno de nuestros coordinadores. Y cuando ese tipo de mezcla de emociones, pues sí, obviamente también te recuerda en el contexto en el que estás, pero de algún modo te te impulsan a seguir luchando por esos que se han ido, ¿no? Y que no pudieron conseguir el sueño de la libertad. Y bueno, nos toca seguir, continuar, obviamente parar, homenajearlos, honrarlos y seguir. Y esa paradójicamente es la gran oportunidad que tenemos porque al final yo creo que la gente aprendió mucho, María Corina, de la tragedia del socialismo, de haberlo vivido en carne propia, de haber conocido la libertad después de haberla perdido, haber entendido lo que era, de haber padecido el socialismo viviéndolo al extremo, ¿no? Y yo creo que hoy eso ha generado unos anticuerpos que desde luego quien lo entienda y lo asuma y se asuma liberal tiene una enorme ventaja y oportunidad porque son las ideas que la gente ha entendido que funcionan. Por la fuerza de los hechos les ha tocado aprenderlo. Y yo creo que eso se percibe en el mundo y por eso yo he insistido tanto que este tema de la internacional liberal es muy importante porque además hay un reconocimiento a todo ese trabajo, a todo lo que hacemos como partido, pero también hay una legitimidad que se nos da, que obviamente nosotros sabemos que en Venezuela, en un contexto como en el que estamos, bueno, la política no es convencional, la política, obviamente el régimen hace lo que le da la gana, los partidos son al final, todos sabemos lo que está pasando con los partidos, pero ya estamos nosotros firmes, convencidos de lo que estamos haciendo, hablando con la verdad y hoy afuera eso se reconoce. Entonces, cuando tú tienes una referencia internacional liberal que todos, digamos, todo ese mundo ve en Venezuela, nos ve a nosotros como su referencia. Hay un trabajo, hay un despliegue, hay todo lo que representa este momento para aprovecharlo. Yo creo que al final debe hacernos sentirnos muy orgullosos de todo lo que estamos haciendo en Vente y sobre todo de abrir las puertas porque al final todo lo que se considere amante de la libertad, amante de la democracia, amante de estas ideas, aquí va a conseguir su casa y además un proyecto apasionante porque también lo decía, no solo es que tenemos líderes, no solo es que tenemos las ideas y los valores, también tenemos la propuesta, tenemos el modelo de desarrollo, tenemos gente maravillosa en los más altos niveles, profesionales, técnicos, acompañándonos en el desafío de un modelo rupturista que asume la libertad como norte y no como algo secundario. Yo creo que eso es algo que es inédito y que además nos da una enorme oportunidad. Te quiero felicitar, Pedro, estoy súper orgullosa del trabajo que estás haciendo tú y tantos miles de venezolanos en Vente Mundo y las distintas coordinaciones hacia afuera y obviamente hacia adentro del país, el trabajo de formación y eso que hemos repetido nosotros, Venezuela es liberal y no lo sabía, ahora lo estamos descubriendo y también como tú has dicho y lo decíamos el domingo, esto que hemos recibido por parte del Internacional Liberal, además un reconocimiento, una gran responsabilidad y lo ofrecemos en memoria de tantos compañeros que han dado su vida por la libertad, tantos compañeros que han tenido que dejar su país o que en este momento están presos, perseguidos y en memoria de ellos y con su testimonio muy presente seguiremos dando esta lucha que tiene un solo destino y es la libertad en nuestro país. Así que felicito, Pedro, gracias, muy honrados todos en Vente con formar parte ahora de la Internacional Liberal y sí, arrancamos una nueva etapa en nuestra historia que busca además construir una nueva historia política y ciudadana.